Pet friendly, amigables, dejan entrar los animales aquí, Gillo, nos van a dejar entrar nosotros, si vamos a poder entrar, padrino, reglas para mascotas. Espere su turno mientras le asignan mesa, gracias por su comprensión. No, pues no está tan lleno. Es de un conocido restaurante aquí, es de un conocido restaurantito. Buena vida, ay si es en serio, buena vida. Y disfrutando Loreto Beach, restaurante de un amigo, ¿cómo se llama el amigo? Leo García. Y aquí tiene buenos pobres, los aromas y sabores son recuerdos de la vida, ande se paseando, pasiones y la vida te premiará, ande se. Pero onda. Loreto BC, México. La onda playera, surfer, muchas tablas. Otra vez. Otra vez arroz. Vamos a hacer la toma del día. Para la que venimos, a Chibi Fest. Sí, para esto. Sí, en semana estoy invitado por el buen Leo. No corras, padrino. Ya llegó el trabajo. ¿Qué es el buen Leo? No, pues, mis amigos, muy contentos. Estamos con nuestro amigo Leo. Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos aquí al bello Loreto. Véngase al festival. Así que el sabadito los esperamos a lo que es el Sashimi Fest, que es en la playa del Oasis. Evento de talla mundial. Sashimi Fest y aquí nuestro amigo Giyos va a ser uno de los concursantes con un Sashimi tipo Ensenada. Bueno, no, tipo Ensenada. De Ensenada, Baja California. ¡Gracias! 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 Y ahí estamos, a la orden. Aquí visitándote, carnal. Venimos a degustar tus platillos, carnal. Llegaron al mejor lugar de Loreto para los mariscos frescos. ¡La pura vida! ¡Buena vida! ¡Buena vida! ¡Buena vida! Loreto, Baja California Sur. ¡Gracias! Bienvenidos a disfrutar las maravillas de la baja. ¡Ea! Nos vemos el sábado ahí, con los cuchillos y toda esa onda. ¡Adiós, buenazo! ¡Era, boy! ¡Pártale, mi chavo! ¡Fuga! ¡Gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias por venir! 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 Yo vine de Ensenada, la chef Ingrid Ramos, es también youtuber, es influencer, y viene de Ensenada, viene a participar, a ver en el canal, que es 5B, mi cabrón. El chef Ingrid viene de jurado calificador, así que me vayas a poner una cuarta de una rara, 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 rara. ¡Que se vayan haciendo punto! ¡A la orden! ¡Sí, es también! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y manejan también las redes sociales, perfectamente. ¡Y hija! ¡Mucho gusto, hija! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto, mucho gusto! ¡Que también manejan las redes sociales a la pestaña! ¡También! ¡No, pues! ¡Es lo que le prendemos a los jóvenes! ¡Claro, claro! ¡Es lo que le prendemos a los jóvenes! ¡La función, la función, la función, la función, la función, la función. ¡Están las redes sociales! ¡Perfecto! ¡Hay que manejarlos a los jóvenes! ¡Exacto! ¡Tiene un buen historial, eh! ¡Tiene un buen historial el buen chillo! ¿Conocías a la Chevy? ¡No! ¡No, no teníamos el bus! ¡No, no teníamos el bus! ¡Pero vienes también al evento! ¡Sí! ¡Es muy importante! ¡Es un participante! ¡Ah! ¡Qué fregón! ¡Horad! 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 ¡Sachimu y Fest! ¡Saludos! ¡Era Boy Cowboy! ¡Le faltó otro patrocinio! ¡Otro! ¡Otro! ¡Casi nada! ¡No cabrón! ¡Oye verte hermano! ¡Y ahora sí que conocerte pues lo más divertido de hoy! ¡Gracias! ¡Por estar por acá! ¡Claro! ¡Horad! 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 ¡Horad tarpipe! ¿Areネs el señor conejo! Everardo Montoya aquí, a sus ordenes. ¡Horad! ¡Horad! ¿Cómo estás? Everardo, a sus ordenes. Everardo, mucho gusto. ¡Horad! ¡El sábado nos vamos a ver todo el día ahí! El sábado nos vemos ahí en el concurso. Vamos a ir a disfrutar de esta gran aventura de cocina. El gran trabajo que hay que hacer. Gracias, Michele. Es todo, padrino. Relaciones públicas, padrino. Muy contento del recibimiento aquí de nuestro amigo Chucho Montaño, del Gran Leo. Y venimos a disfrutar de este gran evento de cocina internacional. El Chimi 2022. Loreto. ¡Ea! ¡Tan, tan, tan! ¡Fuera, Mala Vibra! ¡Fuera! ¿Ahorita quién? Relaciones internacionales, tú. ¡Loreto! Vamos, lo que no parejo es chipotudo. Buenas tardes. ¡Viva la baja! ¡Veas todo! ¡Ya empezó el Sashimi Fest! ¡Viva! ¡Vibra! Loreto Beach, en action. Aquí caminando por la arenita, dijo mi papá. Va a estar dura la cosa. ¡Ay! Nos venimos hasta el malecón hasta, donde se regresa el viento. ¡Ahí viene el Sunset! ¡Ahí viene el Sunset! ¡Pari, pari! ¡Pari, pari! Vamos a tocarla. ¿Cómo va la fiesta? Dijo el otro. después de una rica y exquisita comida en el restaurante Buena Vida seguimos disfrutando las maravillas de Loreto, si señor y ya estamos más que listos para el sashimi fres, mi amigo hasta luego con mi compa Chayamu ahorita se reportó de Bahía de Asunción se echaron una checada aquí a las islas saludos chicas vamos a intentar vamos a checar el agua que no le digan que no le cuenten quien sabe que se hará eso es tan hondo aquí que está deliciosa deliciosa y usted cabe, Loreto si, se puede ir caminando por el agua se puede ir caminando por el agua ahí está que chula estoy soltando la baja mande mande este bote de basura que parece que trae una la tortuga tiene un básico arriba no tiene basura en el mar no tiene basura en el mar parque nacional Bahía de Loreto el parque nacional Bahía de Loreto sobre todo el carácter marino también incluye las islas coronado del Carmen, Danzante, Monterrat y Santa Catalina tiene una superficie de 216.580 hectáreas en las cuales las islas e inflotes ocupan alrededor de 11.9% el resto de la marina del área marina en el 88.1% el patrimonio natural de la humanidad especialmente atractivo atractivo para el visitante que busca estar en contacto con la naturaleza entre los principales atractivos del parque se pueden mencionar su variedad de habitados e impresionantes paisajes la levada y la marina incluyendo las grandes ballenas y el edismo de plantas animales de la isla ah, es parque nacional si mi caro lo hace por instinto yo reconozco su recolocación que ha dicho vamos buenas tardes buenas está suave el maleconcito o no? si está mal lugares de la baja baja sur no baja california sur calorcito delicioso mira ya está el comedero disfrutando enjoy the moment saludos a los suscriptores de mariscos Gillo y asociados saludos, saludos a los suscriptores de mariscos Gillo 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 Un maleconzazo de Loreto, bello, bello, bello. Un maleconzazo de Loreto, bello, bello, bello. Un maleconzazo de Loreto, bello, 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 bello. Un maleconzazo de Loreto, bello, bello, bello. Y por su precio ante belleza natural. La inscripción en ella lista confirma el valor universal excepcional de un sitio cultural o natural que merece protección para el beneficio de toda la humanidad. Vámonos. Loreto, Baja California Sur. La Unesco y todos. Loreto, Baja Sur, México. Aquí mero es. Aquí mero es. Tiene bonitos hoteles. Está macizo. Está macizo. ¡Ay, qué bonito cantan! Bueno, aquí yo soltando el paseo. Sí, quiteo. Sale la gente, viene la fiesta y sale automáticamente. Y de aquí yo están los. ¿Qué es? ¿Qué onda con él? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un mono rosteste. Sí. Hola, buenas tardes. ¿No pueden cenar por acá? Ay, acá andamos ahorita. Hola, señora. ¿Está bien teniendo el paseo? Vimos a Chimicreis. Ah, sí. ¿Pasamos? ¿Estamos? ¿Estamos, hermano? ¿En dónde? ¿Lo haces, al pueblo? Ah, pues sí, sí. ¿Te va a estar? Por momento pinto. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Fíjate que nosotros es la primera vez que volamos. Siempre tenemos el carro. ¿No? Si no nos volamos. ¿No llegamos? ¿Ahora llegamos? Aquí a... ¿Aquí a la foto? Estos son de las que están ahí en San Francisco, de las pinturas, de los gigantes, los gigantes. ¿Pero son como pinturas? Tacos, Juniors y George. ¿Vale? Este fin de semana y quizá más tarde venimos echarnos un caquito. Claro que sí, como no, con gusto. A la orden. Ahí estamos. Gracias, buen día. Gracias. Que nos vaya bien. Gracias. Gracias. Estamos en el lugar. Gracias, gracias. A la orden. Gracias, gracias. A la orden. Aquí está lo bueno, padrino. Aquí está lo bueno, padrino. Espera, voy a los papas y todo lo que es aquí. Estamos siguiendo de la música con el punky. Con chispunchis. Mira, a ver si me compras una lamparita de esas. Qué original, padrino. Vamos, vamos a hacerlo en la música. ¡Gloria! Deja que le cargue la batería. Ya está saliendo la gente, padrino. Sí, pues ya le salieron, ya salieron de abajo de la sombra, mi hijo. Estaba aquí tan fuerte el calor. Allá está la, ¿cómo le se llama la iglesia? La meramente. Mira, qué padre esta casita. Puro estilacho, mi hijo, en el puro downtown. El perrito de tipo carrito. Ecoexplora Island. ¿Qué? Ya me lo envolté. Las victorias. Loreto, México. Aguas. Mira, el viejo oeste. No, esto es cuando llegaron los conquistadores y se afrontan. Los misioneros. Vía santo niño. Nosotros ahorita andamos al insoportable. Sí, pero ahí no hay nada. ¿Volares? ¿Volamos? ¿Vijuana? Sí, deijuana. Venimos de la ensalada. Venimos a participar al sashimi fest. Es el fin de semana. Ok. Ok. ¿Qué es? Es el pescado. Ok. Es un festival. Oh, ok. Yo home en Loreto. Ok. No, que se llama... Tuvasis. ¿Qué es el pez? Ok, sí, sí, sí. Por aquí seguimos descubriendo Loreto. Me voy a comprar esta casa, amor. Hay que venir a poner un restaurante en Loreto. ¿Se siente el relax? Sí, me voy a tener que irnos del cenario y venimos para acá. Vamos a tener que venir a responder a Loreto. ¿Qué dice la raza? ¿Me venimos a Loreto o qué? No, cómo no. Toca tú. No chille, toca tú, pa. No chille, toca tú, pa. Sí, es arte. Pacheco, pero arte. Pacheco. Aquí ya se mira la vida. Este es un lugar muy bonito. Te voy a atacar. Te voy a atacar.